Soy Jorge Eslava, director del Instituto Colombiano de Neurociencias en Bogotá. Sé que la profesora Neva Milicic ha sido candidatizada al Premio Nacional de la Educación Chile 2015. No puedo pensar en nadie que sea más merecedor que ella de este premio por los conocimientos que ha aportado tanto a chilenos como a latinoamericanos en general, por la defensa de la infancia y la difusión de los conocimientos que hagan de los niños mejores personas, mejores ciudadanos para el presente y para el futuro. Ojalá les sea otorgado este premio.